Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para todos aquellos que son creadores de contenido son streaming, que tienen un clan o quieren hacer un torneo, un evento o lo que ustedes quieran hasta un sorteo o regalarle a un amigo a monedas o créditos o lo que ustedes quieran y ahora voy a comentarles por qué, vamos a entrar a la página de un navegador y ponemos este enlace store.plarium.com, bien, esta es la tienda de Plarium de Macharena y acá tenemos una cantidad de cosas que podemos comprar con nuestro dinero la verdad que esto está genial, me parece espectacular más, fui uno del que dio esta idea a Macharena y la verdad que estoy contentísimo cómo se desarrolló esta tienda está muy pero muy buenísima, la verdad que wow bien, vamos a hablar un poquito más sobre esta tienda por ahora tiene a monedas si ustedes tocan en la imagen van a ver lo que trae ponele, aquí lo que trae es una caja de prodigio y 1100 monedas a monedas luego acá tenemos la caja de campeón, tocamos acá dice una caja de campeón y 4500 a monedas y la verdad que los precios están bastante bien para lo que es un torneo o un evento o algo super estilo está muy bien hecho, me encantó, puede ser que está en tienda más en el futuro se modifique haya más cosas aún, no sé, alguna skin que sea única que sí que solamente una persona no pueda comprar o puede inventar ropa o muñecos, skin, equipamiento, otra cosa que le puedan regalar a un amigo o a un compañero o a un ganador de algún evento o algo así por el estilo vamos a buscar una que sea media baratita a ver, 5 dólares está bien esto a ver, entramos aquí nos dan 450 monedas a monedas ponemos ahí comprar y acá lo que dice es cómo comprar cómo encontrar la id de mi jugador te da todo para que ustedes puedan enviarse y aquí lo que te da es que introduzcas la id del jugador que vos quieras regalarle o que reciba esta compra pueden comprárselo también para ustedes pero ya saben que esto lo pueden hacer directamente en el juego esto más que nada es para un jugador que no tenga tu cuenta y está lejos de ti es decir tenés un amigo que vive no sé, yo soy de Uruguay y tenés un amigo que está en Argentina no tiene a monedas bueno, yo aquí pongo su id escribo su id papá, 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 papá lo pongo pongo buscar y selecciono a nuestro amigo ok es así de sencillo esto obviamente tienen que tener una tarjeta de banco si sos menor tenés que pedirle la tarjeta a tu padre ok eso vamos a aclarar esto es para mayores de edad que tengan tarjetas de crédito vale y bueno chicos esto es que quería mostrarles a todos ustedes ya no hay excusa ahora se pueden hacer torneos, eventos y es más tengo pensado en un futuro yo hacer un torneo de mi propia plata para muchos de ustedes más voy a empezar a hacer sorteos de esta forma ya que por ahora Plarium no me está dejando hacer sorteos y voy a hacer sorteos directamente así igual voy a recalcar que en pocos días no voy a decir cuándo voy a hacer un sorteo no voy a decir de qué ni nada solamente tiro sobre esa información y nos vemos en un próximo video hasta luego hasta la vista adiós nos vemos Gracias por ver el video.